Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Yakuza Like a Dragon y vamos a jugar Yakuza como un dragón Perdón, lo siento, es posible que no vuelva a hacer eso, aunque también es posible que sí ¡Oh no! ¡Debo ir! ¡Mierda, me pillaron! Bueno, da igual, en el último episodio ¡Namba volvió! ¡Sí! Vale, espera, no, no, ya se me han olvidado los controles, ¿y qué hago en la puta? Perdí la oportunidad de hacer unas buenas chinchetas, en fin ¡Tota! Es eso, en el último episodio, ¡Namba volvió por fin! Son de nivel 12, exacto, no creo que me causen problemas ¡Namba volvió por fin! Y ahora todo está bien He puesto el equipo para que estén las chicas y Namba de DPS Y Kasuga de fardo Tiene un ataque que hacía un daño decente Pero la verdad es que creo que hacía más daño como héroe Es posible que me equivoque, pero juraría que igual no estoy haciendo algo bien Porque de rango va bien, ¿no? O sea, en grupo Aquí pone que mi rango de guardaespaldas o lo que fuera el trabajo es 15 Y el rango de Aerie es 16, que ha tenido siempre ese trabajo Y el de Namba es 14, y el de ella es 16 también Es como que todos están más o menos en el mismo rango Así que no veo por qué iba a ser más débil que el resto Porque justo cuando le cambié el trabajo sí que lo entiendo, ¿no? Porque tenía todas las... Joder, ya me voy a aparecer Tenía todas las estadísticas sin aumentar y tal Pero ahora ya no... No... ¡Oh! Bien Vale En mi mente había encontrado un atajo Pero da igual Porque este camino ha quedado de libre Venga ¡Oh! Bueno, mira, pues... Peleo otra vez con ellos y ya está Vale Venga, pégale Bueno, estos ya son de nivel 16 Así que igual de un solo golpe no Pero... Vale Tío, cada vez está más lejos lo del lanzamiento de chinchetas Y hay que hacerlo rápido al empezar el combate ¡Toma! Bien Tú dale Ah, lástima por poquitos ¡Toma! Me cuenta cómo que lo mate yo Vale, venga Namba, lúcete ¿Cuánto cómo que lo mate yo? Jejeje Vale Ahí están, guardaespaldas valiente ¿Cómo? Me ponía ahí arriba, guardaespaldas valiente ¿Eso se refiere a... 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 a Kasuga? Da igual ¡Oh! ¡Tronpore, por favor! ¿Pero qué es esto? A ver si puedo... ¡Ah! En fin No vamos... no vamos a llegar hoy, ¿eh? No vamos a llegar hoy Me cago en la puta Lanzamiento de chinchetas Venga, a ver si se... ¡Ah! Se movió ¡Tumba! Por lo menos les hizo algo de daño ¡Cárgate los puedes! ¡No! ¿Tengo algún golpe de área con Kasuga? Me parece que no Son todos de un enemigo Este... Habíamos quedado en que era fuerte Aunque pone poder bajo Porque me suena... Me suena mucho que... Que... que crujíamos con él ¡Sí! O sea, no es que haga un poder Que lo flipas Pero... Es como que comparado con el resto Era bueno A pesar de lo poquísimo Que cuesta Y que diga daño bajo Pero debe ser que es que Estaba haciendo el resto mal O algo así ¿Eh? ¡Ah! ¡Au! ¡Uy! Quería darle al que estaba más cerca No pensé que pasaría eso ¡Joder! ¡Namba! ¡Muchacho! ¡Vale! ¡Uy! ¡Súper cruel! ¡Oh! ¡Se la clavo en la chorra! ¡Oh! ¡Qué cruel! ¡Extra cruel! ¡Kasuga! ¡Eres guardaespaldas Pero no guarda rabos! ¡Pumba! ¡Pum! ¡Más 20 de magia! Ahora supongo que recupera Por porcentaje O algo así O en base al daño que hace Porque creo que antes Recuperaba menos magia Vale Vamos allá Bien Eso es como para contratar Pero la verdad Paso mucho Vale No he vuelto por la No he vuelto por lo de las acciones Igual debería Yo una vez vi un vídeo Que empezaba así ¿De qué va esto? ¡Ay! ¡Yumiko! ¿No va siendo hora De que hagas algo más acorde A tu edad? No sé ¿De qué me estás hablando Sijo? ¿Eh? ¿Por qué están acusando A esa dominatriz? ¡Cincuenta sombras juguetonas! ¡No! ¿No crees que ya se te ha pasado La verdad? Mira Nadie te quiere por aquí Pues no sé Parece guapa Escucha a la chica número uno Y lárgate Pero Todavía tengo clientes Que me solicitan Luego por ellos No puedo O que profesional ¿No? Que sí Sabemos que mientes Por tu culpa La reputación de nuestro club Está más caída que tu culo Pero si está buenísima Te aconsejo Que te busques otra profesión Y te dejes hacer Y dejes hacer a las jóvenes ¿Queda claro abuela? Pero si ¿Qué tenéis? ¿25 y ella 26? ¿No crees que llevas 100 horas de que cuelgues las botas de tacón y el látigo? No estoy orgulloso de lo que hago Me esfuerzo para... No Estoy orgulloso de lo que hago Me esfuerzo para satisfacer a mis clientes Aunque sean pocos No me vengas con discursitos Ya no es más que un engendro ¿Entiendes? Pero si está buenísima ¿De qué me hablas? Es más guapa que tú Perdona que te diga ¿A qué viene esa mirada? ¿Quieres que te cruce la cara de un guantazo? Malen Ya está bien ¿Eh? Sé que no es asunto mío Pero os estáis pasando 30 pueblos Vamos a dejar las cosas claras Las que lastran este club sois vosotras, no ella Y él sabe de lo que dice Se creó en uno ¿Cómo? ¿De qué va este? ¿Es uno de los tuyos, Yumiko? Solo un pringado se pondría a espiar Este pringado está aquí Porque se os oye desde la otra punta de la ciudad Solo pasaba por ahí Pues métete en tus asuntos Porque vamos a hacer caso de un cualquiera A mi daldos, chicas, vámonos Un momento, hijo No hemos acabado con ella Habla por ti, además Tengo una idea mejor Ponerle chinchetas en el diu Vale Cuídate, abuela Yumiko Qué zorras, ¿no? Pero en el mal sentido, no en el bueno Anda, ¿qué? ¿Estás bien? Sí, muchas gracias Oh, pobrecita Supongo que hay envidiosos en todos lados La vida puede ser muy perra a veces Bueno, no puedo esperar a que llegue el punto En que tenga que darle una paliza a ese grupo de chavalas Es que es lo que desembocan todas y cada una de las historias de este juego Mira, nunca había visto esta caja fuerte Casco Me llega tarde La podría haber usado hace tiempo Vale Para mí Genial ¿Cómo vamos de amistad? ¿Dónde se mira eso? ¿En equipo? No Creo que ya lo he intentado mirar alguna vez y nunca he sabido ¿Comprobar estadísticas? Vale En principio Creo que puedo hablar con Namba en el bar Survive ya Tal cual Iba a ir al evento este Igual a un boy Pero tengo muchas ganas de ir a lo del bar Para ver cómo continúa su amistad Y para desbloquear el siguiente nivel Pero antes vamos a ver qué hay por aquí Uy, más historia de esta Creo que este es de los del héroe Sí, venga, vamos a hacerlo ya que estamos aquí Mira, no tengo ninguna intención de trabajar para ti Así que déjame en paz de una puta vez Espero que mi héroe esté de camino Este debe ser mi cliente ¿Ole de jugar a ser un héroe de media jornada? Sí Vale Soy de Part-Time Hero Y tienes que aprender que no es no Estás haciendo sentir incómoda a mi clienta Oye, que le estoy ofreciendo un trabajo a la señorita Fumar me da la vida ¿Quieres que te haga sentir incómoda a ti también? Vale Bueno, por lo menos es incómodo de una paliza Y no de meterme la polla ¿Quién ha dicho nada de no meterte la polla? Vale Sello Porque me sé yo Que esto te va a doler Lo pillas Porque te he causado una contusión craneal Vale Por medio, por bajo No tienes ningún poder bueno Son los que ya teníamos Vamos a ver este No, fallé Igual era ese el que estaba pensando yo Que hacía bastante daño Porque es un movimiento muy similar Al de Que solo cuestaba 6 Y tendría sentido Que fuese bueno ese Que cuesta tanto Y no el otro ¿No? Pumba Y pumba Paranampa había comprado yo en algún momento Alguna cosa que me dije Oh, esto seguro que le va bien O algo así O solo vi alguna cosa que pensé que le podría He parado 2 de 20 O solo vi una cosa que pensé Uy, esto le podría venir bien en el futuro Pero no hicimos nada con ella Voy a mirarlo ahora Vale Genial Eh Siento que hayas tenido que pelear Pero te lo agradezco De verdad Que pensaba que Presionar me iba a funcionar En fin Te llamaré de nuevo Si surge otra cosa Sí, no sé Supongo que son vírgenes Que creen que algún día funcionará Misión completada Genial Vale Ponía un micrófono Será que me lo han dado Al terminar En fin Equipo Namba Tiene el cetro de serpiente ¿Tengo cualquier otra cosa Que sea más fuerte que eso? El cetro de serpiente La verdad es que no recuerdo Habérselo dado Así que a lo mejor lo consiguió él Por su cuenta En algún momento ¿Sabéis? Me acuerdo del bastón Agreste plus Pero tiene unos stats muy distintos Todo tiene unos stats muy distintos Así que Igual se lo di yo O igual no Sinceramente No me acuerdo O sea que a lo mejor Lo consiguió él por su cuenta O algo Pero a saber Bueno Ha sido bastante flojo No he sentido ni cosquillas Y eso me asusta La culpa es nuestra señor Esta sesión corre a cuenta De la casa Lo está haciendo solo porque Se lo dijeron las otras ¿Verdad? No sé qué decir No ha sido suficiente para él No te preocupes Ni la dominatriz más dura de la ciudad Puedo hacer que vuelva a sentir algo Nadie puede Espera que es un hombre famoso Porque no siente ¿O qué? Oh, qué triste ¿Ese tío es famoso o algo? Bueno En nuestro mundillo Sí que lo es Lo llamamos señor masoquista No me digas que la solución va a ser Que vaya yo a darle de hostias Por favor ¿Señor masoquista? Era sumisus En Leighton vs. Fenix Sí Deambula por las calles Buscando agonía Y la peor de las humillaciones Pero últimamente está deprimido Y dice que ya nada Le hace sentir dolor ¿Qué le habrá pasado al pobre? Ahora todos los clubs de la ciudad Están haciendo lo imposible Por satisfacer sus necesidades Oiga lo están intentando ¿No? A ver Piénsalo A cualquier local le gustaría ser famoso Por conseguir lo imposible Ese cotilleo sería increíble Pues la verdad es que es muy inteligente Todos los del mundillo van tras él Rinky King Fecha Fetish Bloody Gauntlet The Dumb Dumb Pero siempre se va insatisfecho El tío estaba tieso como una tabla Pero no en el sentido que debería estar ¡Irn Man! ¿Yakuza? ¿Qué te ha pasado hoy? ¿Estás horny? ¿Te encuentras bien? Supongo que es una forma de decirlo Es su piel ¿Cómo dices? O sea que ahora su piel es más dura Tiene piel durísima ¿No tiene piel durísima? No sé todas mis fuerzas Y ni se imbutó De tanto que le han pegado Toda su piel escayo ahora Parece que tengo mucho que mejorar No te vengas abajo ¿Por qué no entrenamos un poco? Para que cuando vuelva Le hagas sentir vivo otra vez Sí, tienes razón Este hombre lo que quiere Es un poco de caña Bueno, vamos a trabajar En nuestro servicio al cliente Hasta luego Jejeje Lo has vuelto a conseguir Sí Así que el señor masoquista Se está recorriendo la ciudad Porque no se recorre ¿Por qué no me sorprende? ¿Te atreves a contestarme, cerdo? Lo siento, dominatriz Quiero decir Te lo pido por favor No me desmonetices esto YouTube Te lo suplico Aunque haya gente A la que le ponga dura el pito Vale Vámonos 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 de aquí Antes de que me terminen De... De... Después de ver esto Es ver a una chica Esperando en una esquina Con un símbolo de dinero Y no sé qué espero Vámonos de aquí Ese tío es lo peor Feo y sucio Más no poder ¿De qué va? Solo quiero irme a casa Con mis adorables animales De peluche Lo quedaría por completar Mi colección de Kit y Kat Parece que quiere dejarlo Quizás venga a trabajar Para mí Si lo animo un poco Entregar Kit y Kat rojo Tengo uno Quería sorprenderla Pero no tengo nada Para hacerlo Te iba a decir yo Yo no recuerdo Haber conseguido un Kit y Kat En mi vida Me acuerdo de la chocolatina Kit y Kat Yo me comía una de esas Normalmente Al salir Al salir de la piscina Iba con mi padre De niño Vale, espérate Sí, voy a ir Voy a ir En el barso Bye A ver, a ver Cuando iba a la piscina De niño con mi padre Al salir muchas veces Pillábamos alguna cosita ¿No? Y la que salíamos pillar Era un Kit y Kat Venga Que yo no era muy 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 de dulces La verdad Ni siquiera de niño Pero los soportaba Mejor que ahora Y era en plan Oye, un premio Bueno, no era un premio Porque tampoco es que Fue ese Como has hecho tal Tienes cual Pero sí que era en plan de Ah, me regalan algo Pues aprovecho Upa Están listos para recoger Bien, ahora puedo pensar Vale Zanahoria misteriosa Vale, es que me dé amabilidad Ser jardinero Vale Tengo un montón de cosas Así que Si planto una plántula De pino Recolectaré un pino Entero O como A ver, vuelvo misterioso Siempre me llama la atención Cuando algo Cuando algo es misterioso Y me dan ganas De ver que es Vale Si planto el abono Misterioso Es un Es un poco absurdo Porque es en plan Voy a plantar abono Necesito abono El abono es El abono en sí mismo Entiendo que tenga Alguna semilla Pero El abono es abono En fin Todo el mundo está En sitios distintos En los normales Progresa en gestión Para fortalecer tu Ya lo sé Ya lo sé Venga ¿Cómo estás, compa? Si abres la boca Se bebe mejor, eh ¿Me ves, Namba? Anda, Kazuga Me alegra que estés aquí Tenemos que hablar Si hemos venido juntos ¿Es algo serio? A ver Tengo que pedirte perdón Por mentir ¿Es por lo de Perseguir el dinero falso? Si ¿Crees que podrás Perdonarme? Eso es agua pasada Lo importante es que Soltaron a tu hermano Bien está lo que bien Acaba, ¿no? Creo que es un buen momento Para decirme si hay más Lagunas en tu historia Como que eras enfermero No, creo que eso sí que lo era Claro que era enfermero ¿Cómo iba a curarte La vida si no? Eso te iba a decir yo Igual, bueno, igual doctor Pero Bueno, argumento ¿Y qué hay de la parte En que vendiste medicinas Del hospital? ¿No dijiste que así Es como te retiraron La licencia de enfermería? Correcto Aunque es algo Más complicado que eso Igual lo hizo Para conseguir fondos Para esto ¿Eso qué significa? Eres la primera persona A la que se lo digo Así que Perdón si me enrollo un poco No, tío Te escucho En primaria Leí sobre Florence Nightingale Después de eso Sabía que quería ser enfermero Ayudar a los necesitados Que me admiraran Era lo único que quería en la vida Al ponerme bata Fue distinto Turnos eternos Pacientes complicados Ningún agradecimiento Con el tiempo Dejé de preocuparme Poco a poco Empecé a escaquearme Como podía Fijía que no había Escuchado el interfono Y me iba a dormir por ahí Cuando cumplí los 40 No tenía ni idea De por qué me había metido En ese campo Pero un día Apareció una chica Llamada Mizue Y en su presentación No sacó a otra Que a Nightingale Igual que tú, ¿eh? Teníamos el mismo referente Y Mizue era impresionante Aprendía Atendía corriendo A todos los pacientes Que podía Y nunca se saltaba Una ronda Además Siempre estaba sonriendo Con dulzura Era como un ángel O sea Que sentías algo por ella Estás de coña Tenía 23 años Y era guapísima Y yo solo era un pringado De mediana edad No te preocupes Eres más joven De lo que aparentas ¿Cómo que? No ¿La ves solo un número? Pues Aún puedes ser un ligón ¿Alguna vez has visto A esos vegestorios Que van paseando Con jovencitas sexys? Sé como ellos Da la casualidad De que esos tíos Son ricachones No siempre Mientras te mantengas Informado Y quizás te limpies un poco Te rodearás de mujeres Y no de mierda ¿Tú crees que funciona así Kasuga? ¿Tú crees? Vaya No me puedo creer Que me lo digas a la cara Pero sé que tienes razón En fin ¿Qué sacó Mitsu en la luz? Ah, es verdad Estilo Cuando la veía trabajar Sentía que volvía a ser Mi antiguo yo Esa versión joven De mí mismo Que lo daba todo Eso es buena señal Ojalá tuviera su energía Y no la doblara la edad En fin Una noche tenía más sueño De lo habitual Así que salí al jardín trasero Con la idea De echarme una siesta Escondida De repente Oí un ruido detrás de mí Me di la vuelta Y vi que el almacén Donde guardábamos las medicinas Estaba abierto Y Mitsu Estaba saliendo de allí sola ¿Estabas reponiendo? Supongo que tenía que trabajar mucho Mientras tú te escaqueabas ¿Era ella la que estaba Vendiendo droga? Ese es el tema En ese hospital El farmacéutico Era el único que tenía acceso Al almacén Mitsu y yo Solo éramos enfermeros Nunca entrábamos allí ¿Y qué estaba haciendo? En aquel momento Corrió un rumor por el hospital No dejaban de desaparecer medicinas La lista nunca coincidía Con el inventario real Según los rumores Alguien estaba robando Y vendiendo medicinas Ilegalmente A diferencia de robar Y vender legalmente No puede ser ¿Era Mitsu? Exacto Cuando se me acostumbró A la vista Pude ver claramente Que iba cargada De cajas de medicinas Pero ¿Por qué iba a necesitar Mitsu y vender medicinas? Por lo que sé Sus padres tenían Un montón de deudas Así que para ayudarlos Mitsu estaba pagando Todo lo que podía Pero el sueldo De una sola enfermera No era suficiente Así es como llegaba A fin de mes Sí Y yo era el único testigo Mitsu no se dio cuenta De que estaba ahí ¿Qué habrías hecho tú En mi lugar Ichiban? Uf Complicado Complicado Bueno Decirle que lo dejara Parece lo correcto Pero supongo Que no era una criminal ¿No? A ver Era una criminal Pero no era mala Podemos decir Ni por asomo Solo lo hacía por su familia Y sí Estaba quebrantando la ley Pero tampoco Le hacía daño a nadie Además Si la pillaban Perdería el trabajo Y nunca podría saldar Sus deudas Teniendo todo eso en cuenta Diría que es una decisión Complicada Me alegro de que Pensemos lo mismo Al final Lo único que pude hacer Fue verla marcharse En silencio ¿Y te echaron la culpa a ti? Si había algún criminal Que mereciera Vía libre Era Mitsu Eso es lo que pensé En aquel momento Así que miré Para otro lado ¿Qué pasó después? Espero que no te acusase ella El karma No tardó mucho En alcanzar a Mitsu El director del hospital Decidió avisar a la policía Y empezaron a recopilar pruebas ¿Esperó tanto Para hacer algo al respecto? Bueno Intentó resolverlo desde dentro Ya que la reputación del hospital Estaba en juego Supongo que se cansó De tener un ladrón Delante de las narices Y dio el siguiente paso lógico Pero Se pillaban a Mitsu Lo robando entonces La abriría en un expediente Y su nombre aparecería En todos los documentos Era cuestión de tiempo ¿Cómo podía una mujer Tan buena y joven Enfrentarse a algo tan terrible? ¿No encajaba mejor Alguien como yo? Alguien que no consiguió Cumplir sus sueños Y que no podía parecerse Menos a Nightingale Era mejor Que una santa Como Mitsu Se quedara en el hospital En vez de un vago como yo ¿Me estás diciendo que...? Sí Lo confesé todo Los robos Las ventas Y tal ¿Y así es como perdiste La licencia de enfermería? Sí Y también me despidieron Claro Tío Lo diste todo por Mitsu ¿Eh? ¿Intentó hablar Contigo después de eso? ¿Ente una llamada O una carta? Que yo sepa, no En cuestión de horas Perdí el trabajo Y me vi en la calle ¿Te arrepientes? Bueno Mi hermano desapareció Poco después Así que me habría marchado De todas formas Así que respondiendo A tu pregunta No Aunque he de admitir Que me gustaría Ver a Mitsu Antes de que se vaya Al extranjero ¿Se va en el extranjero? ¿Cómo lo sabes? Siempre soñó Con ayudar En países en desarrollo Donde los profesionales Sanitarios Están necesitados Eso es muy Nightingale El hospital Tenía un programa De expedición Para enfermeros Que lleva más de tres años Trabajando Este año Sería el tercero De Mitsu Y sé que querrá aprovecharlo Si es cierto Voy a despedirte De ella lo grande Ojalá pudiera Para empezar No sé cuándo se va Quizás puedes preguntarle A alguno De tus antiguos compañeros No seas ridículo Soy la rata Ataquen las robosas medicinas Por si no te acuerdas No quieren ni verme No quieren ver Ni verme en pintura Hola chicos No os preocupéis Ya está aquí el alma De la fiesta ¿Me ponéis al día? Un momento ¿Estás borracha? Creo que tú estás borracho Y no me la hago panda Namba estaba hablando De una de sus historias De miedo De indigente ¿Historias de miedo De indigente? Para empezar No tenía ni baño Así que imagínate Cuando le entraba diarrea Prefiero no hacerlo Ya que pensaba Que vería Les he cido a dos adultos En vez de una mierda Literalmente Está borrachísima Gracias por cubrirme Estoy contigo tío Creo que estaría bien Decírselos a Eko En algún momento Igual cuando no esté Como una Cuba Sí Más vale Vínculo Desbloqueado Nuevo nivel Kasuga Kasuga siente Que se fortalece Su vínculo Con Namba Y ya puede hacer El trabajo de evidente Que era uno Que le queríamos poner Si no recuerdo mal Uh ¿Sabéis lo que deberíamos hacer? Karaoke Sí Vamos a hacer uno Con Namba Otra vez Y esta vez Lo voy a hacer bien Vale Espera No puedo elegir Con quién Porque ahora ha hablado Una chica Ah vale Elijo aquí En base a Pero con Eri En realidad Ah bueno Supongo que puedo Pero no le sube Las cosas Vale Voy a volver a hacer Con Namba Porque es el que está Más rezagado En nivel de amor Así que Vale ¿Cómo era esto de De Apasionado Que era el difícil Yo no sé hacerlo Pero lo voy a intentar ¿Vale? Vale Ay coño Había que dejarlo pulsado Ese es Vale Mierda O es bueno Ay mierda Ah joder Las B's y las A's Tío Las B's y Me cago en las B's y las A's Espera Le estoy dando Le estoy Le estaba dando Al revés Tío Ah coño Me cago en las B's Y en las A's Y la puta madre Que las parió No No Perdón Estoy concentrado Nananá Ah 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 No No En las B's y las A's Tío Son lo peor Con las otras No al revés Con las otras Con las B's y las A's De verdad Que me Me destruyen la mente Por Nintendo ¿Sabéis? Ay Me confundí La caigo muy fuerte Al final ¿Qué tal lo he hecho? O sea Sé que mal Pero me refiero Dentro del juego Es un aprobado 53 ¿De cuántos? Vale 53 de 99 Que tendría que haber sacado De acuerdo Lo he hecho muy mal Pero Las B's y las A's Tío No puedo Me Tengo que luchar Constantemente Contra mi instinto De qué es B Y qué es A Por llevar toda la vida Con la Game Boy Y para cuando por fin Lo consigo Como mi truco es Haz lo contrario Ya me he acostumbrado Y hago lo contrario De lo contrario Y vuelvo a la normalidad Y luego Tardo un buen rato En resetear mi mente Y no soy capaz De verdad que no soy capaz Todo el día en el karaoke Dos de cinco Vale Ah Le di al especial Porque me dijisteis Que aunque fallase Pasaría algo bueno Pero No No era verdad Así que Le daré al fácil O igual le tengo que dar La primera vez En realidad No puedo subirle El nivel de amistad A ninguno de estos Así que es tontería ¿No? Porque los demás Ya están al máximo O no sale Este muchacho Todavía no ha salido Puede que sea un buen regalo ¿El qué? Vale Vale, dale un bonsai Toma He cultivado esto Espero que te guste Salta a la vista Que le has puesto en poño Me gusta Lo aceptaré encantado Ay, mira Ha llegado al punto En el que puedo ¡Qué bueno! Vale Pues vamos a ver su historia Hola Kasuga Este sitio es la mar de acogedor ¿A que sí? Por cierto ¿Cómo puede hacer alguien Que bebe solo Que beber solo Parezca tan guay Debe ser fácil Cuando eres tan guapo Muy amable por tu parte ¿Te importa si te invito Una copa? ¿De verdad? Por fin hablamos El mismo idioma Jungi Han Silencio incómodo Eres un tipo enigmático Kasuga Seanhui También habla muy bien De ti Se diría que hasta Me pone celoso Venga ya Dime ¿Llevas mucho con ella? Tenéis un rollito Como de mayordomo Yama Será su hermana ahora Solo llevo tres años En los Jomijul Tampoco es mucho tiempo No me jodas Antes estuve con un grupo Llamado la mafia Jin Weong Era el doble De su líder ¿Doble? Como una especie De señuelo Clavadito al de verdad En efecto Mi maestro Era el blanco De numerosos enemigos Y yo tenía que morir En su lugar Esa era mi función No sabía que se siguieran Haciendo esas cosas Espera Entonces tu cara es ¿Qué erais gemelos o...? Eso es Una imitación Lo que ves es el resultado De muchas operaciones estéticas Entiendo Mi anterior cara También era bastante agraciada Pero ya no existe Ni una sola fotografía de ella ¿En serio? Se me hicieron de las pruebas Por decirlo de alguna forma Sí Entonces tu nombre real Tampoco es Jungie Han ¿Verdad? ¿Cuál es? Todavía no tenemos Tanta confianza Venga ya El primer paso Para ser amigos Es llamar al otro Por su nombre ¿No? Puede que resulte incómodo Pero me temo Que soy de los que les gusta Mantener las distancias ¡Oh mierda! ¡Qué GY es! ¿Así era con la mafia Jin Weon? Por el nombre Supongo que era Como una yakuza coreana ¿Tú no eras miembro Del clan Toyo? Me sorprende Que nunca hayas oído hablar De la magia Jin Weon Estuve en Chirona Bastante tiempo La mafia Jin Weon Y el clan Toyo Se enfrentaron En los ochenta Mucho antes De que cumplieras condena ¿Los ochenta? Tronco Desde hace más de cuarenta años Era un bebé Al que le estaba saliendo el pelo Sí De hecho Yo aún no había nacido La cuestión es que En esa época El clan Toyo Atacó a la mafia Jin Weon Y la masacró Mataron como a treinta hombres ¿Joder? ¿Treinta? Por aquel entonces Kamurocho era el territorio Más codiciado De toda Asia He oído que los conflictos Por controlarlo Eran muy violentos Vaya ¿Qué había allí Que mereciese tanto la pena? El clan Toyo Tenía mucha fuerza Y se tercioraron De que todo el mundo Lo supiera ¿Cómo así? Mataron a treinta hombres Es un poco Como venganza La sede de la mafia Jin Weon En Corea Envió a más miembros A Japón A Japón De forma intermitente Aún así No pudieron acabar Con el núcleo del clan Toyo Y en consecuencia Se les prohibió Volver a la península Y por eso Tuvieron que quedarse Con los de Corea Los que no pudieron Cumplir la misión Fueron abandonados A su suerte Y se quedaron Sin un sitio Al que volver Uno de ellos Era mi padre Claro Por eso no te está Aquí en Japón Sí Sin embargo Aquí no se me recibió Con los brazos abiertos Del mismo modo Tampoco me aceptaron En ninguna comunidad civil De Japón A mi familia Se la trataba Como babosas Y nos expulsaron De todos lados Se podría decir Que éramos los Jingweon callejeros Siempre a la fuga Joder Pobrecitos Así que siempre a la fuga Tu experiencia Vale demasiado Babosas a la fuga Deberías haber elegido Disidente Tal vez consigas Muchos puntos De experiencia Consiga Muchos puntos De experiencia Si derrotes A esos amigos Callejeros Tuyos ¿Qué? A ti también Te gustan los juegos Eh Kasuga No pensé Que te lo llevarías Por ahí Kasuga Sí Jugaba mucho De niño ¿Te aprecias Hablar de ellos De vez en cuando? A mi también Me van Cojonudo ¿Tú como los conoces? Bueno mira Carisma ¿Qué le pasó Después a los Jingweon callejeros? Creo que acabaron mal Ya en el siglo XXI En el invierno De 2006 Cuando cumplí Los 20 años La mafia Jingweon Vino para lanzar Una ofensiva total Contra la yakuza Pero aun así Los Jingweon callejeros No recibieron Ningún aviso Nadie les dijo nada O sea Que acabaron El fuego cruzado Nuestros padres Fueron olvidados Por los compatriotas Que los mandaron aquí No me digas Conozco a alguien Que pasó por algo similar ¿Cómo? Sí Lo tienes delante Mi familia Se deshizo de mí Y estuve en tres rejas 18 años Ah cierto Supongo que por eso Soy incapaz de odiarte Kasuga Te ves reflejado Bueno ¿Qué pasó con la ofensiva De los Jingweon? A pesar de su cuidadoso plan El clan Toyo Acabó aplastándolos Irónicamente Los supervivientes Vinieron para unirse A los Jingweon callejeros Fue patético Ambas partes Aisladas de casa Y obligadas a unirse Como marginados En otro país Sí que no has pasado mal Aunque cualquiera Lo diría al verte Lo mismo digo Veo que empiezas A cogerme cariño Eso parece Ay no me estoy comportando Como es habitual en mí Me lo he pasado pipa Viviendo contigo Kasuga Lo digo en serio ¿Qué le pasó El verdadero Yungi Han? ¿En qué andas metido? Revivió la magia Jingweon Hace tres años Ya se había hecho Con parte de Kamurocho Para entonces Pero lo mataron De un tiro en la cabeza Yo estaba ausente Cuando ocurrió Y entonces te perseguían A ti por Y todo se vino abajo Supongo Espera Eso significa que No podrías usar Tu verdadero nombre ahora ¿Por qué seguir Con la farsa del doble? No pretenderás Convertirte en el Yungi Han De verdad ¿No? Quién sabe Pero eso no es De tu incumbencia ¿No Kasuga? ¿Y si él Es el verdadero Yungi Han Y quería mucho A su doble Y su doble murió Hasta la vista Supongo que no es De los que se abren fácilmente Quizás vuelva A beber con él Alguna vez Oh Quizás ahora Se nos haya desbloqueado El karaoke ¿Eh? 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 Vale Vamos a mirar Si se ha desbloqueado El karaoke Vale Y ya he gastado el dinero Así que si digo que no La fastedia No No ¿Por qué? Sí a ver Para subir el nivel Con Erie no puedo ¿Por qué Yungi Han no tiene? Debe ser que necesitas Mínimo nivel 2 O algo así Igual Ni idea En fin He gastado 500 En no hacer nada Estaría bien pagar Una vez Entras Pero bueno Cosas que pasan Vale Pues vámonos De aquí Y ahora ya Sí que sí que sí ¿Te imaginas Que ya hayan crecido Las verduras Que dejamos ahí? Habéis todo gracioso Vale Vamos a pedir un taxi Estamos Y vamos a ir Aquí Sí 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 Venga Le cambio el trabajo A Namba Es que tampoco lo tiene tan alto Y tiene el ataque este nuevo Que ataca a todos los enemigos Lo que pasa es que es igual Es mejor con jefes Que yo quería Yo quería lo de evidente Porque Sonaba guay Sonaba como más mago Pero seguro que necesitaré Unas armas concretas Que no tengo Cosas así Así que por ahora voy a pasar Ya tengo a todo el equipo Con trabajos alternativos Ahora mismo Y he pasado partes De la historia igual Aunque planeaba no hacerlo Por pereza Así que mejor Mejor quedarme Como estoy por ahora Y ya después Y eso Vale Vamos a ver Si puedo llegar A la misión secundaria Antes de Es aquí Venga Vaya Si ese bueno No me acuerdo Quién es este tío Me alegro de verte Este es el Kasuga Que te echó una mano Eso es Es el mismo Ah Este es el que iba desnudo A lo mejor Quería darte las gracias Mi abuela está viva Y ha salido del hospital Si creo que este es el que iba desnudo Vaya Que alegría Me he enterado De lo que hiciste Para ayudar a este tontorrón Siento las molestias No pasa nada Me alegro de que pudiera ir a verla No sabía que aún existieran Caballeros como tú Toma esto Por cuidar de mi nieto Colorete misterioso ¿Estás segura? Muchas gracias señora Bueno ¿A dónde vais ahora? Voy a llevar a mi abuela A un sitio especial Para celebrar su recuperación ¿A dónde quieres ir abuela? A ver Unas aguas termales No estarían nada mal Aguas termales ¿Eh? Eso está por ahí En fin Nos vamos Cuídate mucho Kasuga Muchas gracias Espero no volver a encontrarlos Con el mismo problema Claro Y cuida de tu abuela Por supuesto A ver A las familias Les encantan los baños ¿Eh? Al menos a esta familia Entera le encantan los baños Fin ¿De acuerdo? Ahora ya sí Podemos ir Al lío Queríamos entrar A ver al Al jefe aquel ¿No? De la yakuza de aquí Si no recuerdo mal Que es posible Que lo haga Puedes pasar El capitán te acaba Y me ha dado permiso Para charlar con usted ¿No me pidió él que viniera? Sí Eso he oído Y creo que también sé por qué Nos has prestado Un gran servicio Pero no ser por ti Yo no estaría aquí ¿Se ha recuperado El clan serio? Yo no diría tanto Entre un meta Y un 30% De nuestros miembros Se han unido A los Omi Y los que se han quedado Arden de rencor Después de descubrir Que la lucha En Iyancho Era parte de un plan No les culpo Zaun de los Liu Man Dice que se va a dar Le va a dar su posición De líder a Xion Hui Me he enterado ¿Es vidente o qué? Yo diría que tengo Una idea De lo que depara el futuro Tarde o temprano La alianza Omi absorberá El clan serio Para la gente De esta ciudad Que solo tenía La zona gris La gran muralla Era un salvavidas Pero con el desmoronamiento De la gran muralla Se enfrentan A una crisis Debido a muerte Los rumores De que Ogikubo Ha perdido su magia Ya circulan Por las esferas políticas El gobernador No ha tardado En difundirlo Suficiencia es admirar Sea aliado O enemigo El joven maestro El presidente Lleva años Falsificando dinero Y si se hace público Destruirá al partido Ahora el gobernador Puede ocupar su puesto A cambio de su silencio Sería un presidente joven No lo entiendo Tan importante es el puesto De presidente del partido No del país El presidente gestiona Y gana las elecciones Ryauki puede elegir Al candidato Que prefiera En otras palabras Puede hacer lo que quiera Con el partido gobernante Y por ende Con el país ¿Qué quiere hacer Con el país? Su próximo paso Sería promover La disolución Del parlamento ¿Quiere ser un dictador? Residencia del primer ministro ¿Disolver el parlamento En un momento así? ¿Se ha vuelto loco? Primer ministro Seguro que le incomoda No tener al señor Ogi Kubo Apoyándolo Pero sinceramente Yo tengo más poder Del que él ha tenido nunca Si se celebraran hoy Unas elecciones Podría garantizarle Al menos dos tercios De los escaños ¿Tiene algún plan? Enviaré a Blitz Japan A reforzar los distritos Donde el partido liberal Es más débil Cuentan con un fuerte apoyo En todas las regiones Al fin y al cabo Me tienen a mí La victoria aplastante De nuestro partido Hará que logre Sus objetivos políticos ¿Cree que está capacitado Para mantener La estabilidad Del partido Ahora mismo? ¿Sin el apoyo Del señor Ogi Kubo? Puedes hablarle así A la cara A la casa Pero no a mí Hágame líder Del partido Y convoque elecciones O los negocios Del señor Ogi Kubo Saldrán a la luz Eso supondría El fin No solo De su administración Sino del propio partido Pero no hay precedentes De alguien Que sea gobernador Y líder a la vez Además Usted es demasiado joven Pues a ver Si encuentra Algún vejestorio Que pueda pararme Eso Si se le ocurre A alguien Claro Porque se le ocurre A alguien ¿Verdad? Nadie Río Ogi Planeó destruir La gran muralla Y manipuló A Mabuchi Para movilizar A los Omi Todo ese poder En un solo hombre Aunque Yo lo llamaría Masato Arakawa Al final El joven maestro Tiene toda esta ciudad En la palma de la mano Se está derramando sangre Porque alguien de fuera Interfirió Pero de verdad Arakawa está metido en esto El Arakawa Que yo conozco Kasuga Es mala casualidad Que te hayas visto Encerrado Arrastrado Al ojo de la tormenta Fue mucha coincidencia Que trabajaras Para el dueño Del soblan Que murió ¿No crees? Si Si Pero no creo Que fuera casualidad Que acabaras En Gijincho ¿Qué quiere decir? Si Alguien me metió Aquí para algo Pero que ¿Aún tienes ese billete falso? Porque aún no sabemos más Del antiguo amigo Ni nada Dijo que sabía Cómo lo conseguí ¿No? Si Solo una persona En el mundo Podría haber tenido Ese billete Si ¿Quién? ¿Tú? Masumi Arakawa Ajá Arakawa No Fue quien me disparó Pero pudo dar la orden De que después Te dejasen aquí Para algo Si Arakawa Te disparó Pero ¿Y si te hubiera disparado Con la intención De que acabaras aquí? ¿Eh? Ese billete falso Era su carta De presentación Para mí Para que supiera Que Chivan Kasuga Si, si Chivan se me aparecía Venía de parte De Arakawa ¿Una carta De presentación? ¿Esto no es Pasarse un poco? Quizá Pero diría Que los objetivos De Arakawa No son los mismos Que las ambiciones De Ryo Aoki Un objetivo aparte ¿Y cuáles? No sabría decirte Pero si uso ese billete Es que va en serio O sea Que sí que confió en mí Líder ¿Cómo es que conoce A Arakawa? Así que mis suposiciones De que en realidad No era malo Podrían ser ciertas Al final Eso espero Es una larga historia Preferiría contarle En un lugar más adecuado El Bar Survive De o la Torre Heian ¿La Torre Heian? Así fue Como el destino De Arakawa Empezó a entrelazarse Con el mío Oh Se encontra ¿Fuiste tú ¿Quién mató a su padre? Parece que tiene debilidad Por el pato A la pequinesa Sí Te invito a comer eso mañana Yo reservo Cuando llegue va a estar muerto Ya veréis Que me ha educado Supongo que es la cortesía Japonesa antigua o algo Pero darse la vuelta Para que el otro se vaya Es un poco incómodo ¿Veis? ¿Veis? Un CD para el Bar Survive Este hombre lo que quería Era ir al Bar Survive Si yo ya os lo decía Lo que pasa es que No me hacíais caso Estaba haciendo cambios absurdos Y no me dejó Ahí, ahí Que ahora vivimos en el bar Mucho mejor que en el prostíbulo ¿Dónde va a parar? Vale ¿Cómo es este sitio? ¿Por qué? ¿Recuperar por ahí? Ah, recuperar vida Y eso, claro Vale Un calendario Uh, ¿en qué día estamos? A saber Oh, oh Ahí hay algo El 27 está marcado Y debajo del 15 Hay una marca de algo No sé qué es Y esto es para guardar cosas Creo que no tengo nada Que me sobre Ni que me falte Sí, creo que voy bien de todo Venga Vámonos Esta no es la puerta Venga Vámonos Esa sí es la puerta Menos mal Porque no lo había mirado En el minimapa Salió un poco Por azar Vale ¿Hay alguien aquí Con quien me pueda hacer Amigui o algo? Creo que no Al final me Creo que no me subió A la amistad Con Namba Por hacer el karaoke Tío Debe ser por lo mal Que lo hice Pero es que no creo Que lo pueda hacer mejor Sinceramente Siempre se me va a fundir La cabeza Con el tema Siempre se me va a fundir La cabeza Con el tema De Esta no es la puerta Ah vale La historia está por aquí Perdón Con el tema De las A's Y las B's Perdón Soy imbécil Echiban ¿Tienes un segundo? Hay algo que quiero saber Después de oír Lo que dijiste Antes en Hoshino ¿Eh? Pues adelante Bueno ¿Recuerdas que dijo Que no fue casualidad Que vinieras a Ijincho? Sí Algo así Mientras te desangrabas Por el disparo Yo me estaba dejando la piel Buscando la forma de tratarte Pero dudo que lo recuerdes Sabes que te estoy Eternamente agradecido Bueno Pues creo que te interesará saber Que el que me dijo Que te curara Fue el jefe El jefe de los vagabundos ¿Eh? Ajá A ver Era de noche Yo estaba durmiendo Claro El jefe y unos cuantos tipos Vinieron corriendo A pedirme que te curara Pero ahora que lo pienso ¿Por qué se preocuparon tanto? ¿Qué significa esto? No hace falta un motivo Para salvar a un hombre A punto de morir ¿No? Si fuese uno de los nuestros Claro que no Lo habría hecho sin dudar Pero en blocarse con un yakuza Al que han disparado Es un marrón Sí Y ellos además No querían atraer atención Porque estaban donde lo debían Y toda aquella mierda Si de verdad querían salvarte ¿Por qué no te llevaron a un hospital? ¿O llamaron a una ambulancia? Pero el jefe quería mantenerlo en secreto Ya Creo que el jefe tenía una buena razón Para salvarte Una razón que aún no conocemos Es posible Creo que tiene que ver Con lo que dijo Hoshino Aquello de que no era casualidad Que estuvieses aquí ¿Crees que hay más cosas Sobre el jefe que desconocemos? Bueno Todo vagabundo Esconde un secreto o dos Si tienes tiempo Antes de la cita del pato A la pequinesa Quizás sería buena idea Que hablases con el jefe Pues sí Me parece muy buena idea ¿Esto está listo ya? No Pero antes de nada Se ha asustado de mí ¿Sabes? Antes de nada Lo que sí que me gustaría hacer Uh mira aquí hay un evento Lo que sí que me gustaría hacer Vamos primero a ver qué es eso Tengo curiosidad Pero me gustaría He cambiado de idea Voy a hacer que Namba sea vidente Voy a hacer que Namba sea vidente Porque así puedo hacer chistes Con que el vidente soy yo Ah mierda Ya lo he estropeado Bueno da igual Vale Abusón estresado Pues vamos a desestresarte un poco Toma Es débil Es débil mental Como todos los abusones Toma Reglazo en la cara Podría haber sido Doloroso o asqueroso Y tuviste suerte De que fue doloroso Vale Genial Con Sai Ya habíamos llegado Al nivel final De amor ¿Verdad? Sí Dejadme ir ¡No me coño! ¡Qué asco me dais! Vale Pensé que habían subido En una ocasión Me parece que pensé Que habían subido De nivel Los de las zonas Que ya habíamos visto Pero esto me indica Que no Una cosa que igual Le falta a este juego Es que cuando son muy débiles Hullan de mí O quizás tener un sistema Como el de Persona 5 Royal De atropellar A los de nivel bajo Que se está un poco roto La verdad Pero como había que pasar Por tantos pisos Estaba bien Porque ya estabas Hasta los huevos De esa mecánica Pero Eso Que huyan de ti Cuando eres mucho más fuerte Por lo menos O poder Arramplar con ellos ¿Veis? Pero esto es un nivel 20 Yo juraría que antes No había tipos de nivel 20 En las cercanías De esta zona Que ahora ya los hemos superado Mucho ¿No? Que tenemos como nivel 24 25 Pero eso Bumba Vale Genial Pero eso Que antes Yo juraría que no había Ah Me parecía a mí Vamos Corre Kasuga Es una pena Que haya todo este rollo Del posicionamiento Y los objetos Y tal Pero que al no tener Ningún control sobre ello Realmente no se puede hacer ¿Qué? ¡No! ¡Quemo! ¡Quemo! ¡Hala! ¿Qué coño le ha ocurrido? Le queman No sé ¿Los pies? Oh Igual ha comido un curry Muy picante De un maricomio Igual temalteco Esto no se vende Ni a tiros ¿Y tú, jovenzuelo? ¿Quieres comprar kimchi? Acabo de preparar Una tanda fresca Bueno No es que esté fresco Pero no vayas a decir Que está añejo Y putrefacto Vale ¿Pero por qué vendes kimchi aquí? Pues para ganarme la vida Da gusto entrar en la ciudad Y hablar con la gente de aquí Es la mejor publicidad Sí, supongo ¿Qué me dices? ¿Quieres probar un poco? Bueno Venga, un poquito Creo que el kimchi Es muy popular en Corea Es una especie de Repollo macerado En picante O algo así La verdad es que Sé que es muy agrio Y que te jode los dientes Y comes mucho Es lo único Solo tenerlo delante Ya se me hace la boca agua Nunca lo he probado Vale, allá voy Está en su punto crujiente Vaya, ahora que ya se me ha pasado el efecto del picante Y puedo degustar el resto Está rico No, está rico que te cagas Tiene una especie de picante ácido Tal vez todas esas especias Han desbloqueado un sabor oculto Y aunque el picante casi me mata No sé, quiero más Tomago Dime abuelo Dime abuelo Que lleva este kimchi Droga Parece que has aprendido A apreciar los sutiles matices del kimchi Te felicito Para crear esta mezcla he usado una guindilla especial Le da un sutil toque picante Y sabor increíble No será de un De un Manicomio guatemalteco Se llama Garra del Diablo Por cierto Y no se encuentra en ningún mercado Te lo aseguro Garra del Diablo Mal que pique así Por desgracia No todos soportan su intensidad La mayoría salen pitando Antes de descubrir Su verdadero potencial Seguro que por eso Que el tío estaba corriendo como loco Y como hiciste tú El kimchi es maravilloso para la salud Sobre todo para la piel Pero es difícil de vender Cuando la gente empieza a gritar como loca La verdad es que te pega un buen viaje Pensé que no lo contaba Ya lo tengo Me echaré cera en la lengua Nadie se ha muerto por comer kimchi Lo disfruta gente de todas las edades Aunque lo cierto es que no parece Que nadie de aquí quiera el mío Me pone muy triste Sí, me imagino Es una pasada Que una pequeña guindilla Aporte tanto picante Pues hay otras que aportan más que picante Algunas son más dulces Que los tomates cherry El tema es que creo firmemente Que el repollo fermentado Era repollo, sí Con garra de diablo Da lugar un kimchi realmente impresionante Bueno, me alegro de que al menos Lo haya probado una persona No me tranquiliza demasiado Pero se agradece Es una pena Que casi te derrita la boca Antes de que puedas disfrutarlo Si nadie puede soportar el picante Si nadie puede soportar el picante Mi kimchi no va a ir a ningún sitio Un producto que no se vende No vale nada Bueno, voy a cerrar por hoy Pero, ¿por qué no te llevas el resto de la tanda? ¿Espera en seguro? Uh, ¿me lo van a dar como objeto de combate? ¿Qué hará? Te revive a lo mejor Sí, cómetelo Déselo a tus amigos Haz lo que quieras Pobres amigos Dame un segundo Que tengo que beber Ah Yo me voy de aquí Es que claro Del picante me dolía la garganta ¿Qué detalle tan bonito? Aunque no sé quién querría comerse esto Creo que es una foto de kimchi Kimchi milagroso Tres Necesito saber qué efecto tiene el kimchi milagroso Me está matando no saberlo Objetos El kimchi de lujo Da 150 Pero, ¿cómo coño se ordenan los objetos? Um No, va a estar aquí ¿Será el último? No Le he dado varios botones A ver si alguno Lo ordenaba alfabéticamente O algo así Bollo Flan Mermelada Salchicha Taurinio Kimchi de lujo No, yo ahora tengo Tres Y de un kimchi especial Voy a buscar cosas que tengan tres A ver No 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 tengo No tengo ni puta idea ¿Dónde coño estará? ¿Será esto? Porque no Porque este no era el nombre que tenía Granada de mano Aerosol Bollegas ¡Uy! También quería mirar lo de Lo del maquillaje Y al final no lo hice ¿Será material el kimchi este? No sé ¿Se veis que...? ¡Oh! ¡Kimchi milagroso! Es muy picante Pero está rico y es adictivo En objetos valiosos Pero me dio tres ¿No? Curaría que me dio tres ¿Qué tengo que hacer con ellos? No lo sé ¿Tengo por aquí el maquillaje aquel? Me suena que me dieron un maquillaje Igual es equipo A lo mejor Curvete, anillo Pendientes Moleto de escarcha De trueno De amistad renacida Inmune al aturdimiento Inmune al sueño Ah... No sé No sé Me acuerdo que me dieron Pomada para quemaduras Me acuerdo que me dieron un maquillaje O algo así En algún momento Pero no me acuerdo No sé Igual está aquí En medio de todos los... No tengo ni puta idea Sinceramente Ni idea Da igual A ver Yo estaba yendo a algo Ah, sí Sí Yo quería ir Al... ¿Dónde está? Era por aquí, creo No, Love Magic no era Tenía un aparcamiento Entonces pensé que sería aquí Pero no ¿Aquí igual? Taller romance No, aunque aquí hay otro evento Yo quiero ir... Está cerca además Sé que es por aquí Pero no lo encuentro El sitio del Hello Work Se llamaba ¿Dónde está? Calle... No sé qué PIA ¿Dónde coño está el Hello Work? Vale Voy a marcarme por aquí Y cuando llegue a la zona Pues lo reconoceré Por la vista Espero Aunque tenga muy mal sentido De la orientación Malo será Vale Estoy intentando evitar Esos maleantes A ver si puedo Cuidado 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 Uh, mira Me acuerdo de este... Uy, estamos como lejos Del Hello Work Entonces Vale, pero desde aquí Creo que se llega... Espera Este es el camino A... A... A otras zonas Pero no caigo en si es el camino A Hello Work Debería serlo Debería serlo Debería serlo Veremos qué pasa Tengo este taxi No estoy seguro Lo voy a... Lo voy a marcar Por si acaso Para que cuente Hay que hacer así Pero nunca me acuerdo De qué taxis ya tengo Y qué taxis no tengo Así que cada vez que veo uno Tengo que darle Porque los estuve ignorando La mayor parte de la partida Porque me eran caros Al principio Creo que es esto ya El Hello Work Qué cerca está, coño Siempre doy unos... Siempre doy unos Giros brutales Para llegar hasta aquí Y está al lado ¿Por qué soy así? ¡Cien yenes! ¡Toma ya! Ahora tengo siete millones Más cien yenes A cambiar de trabajo ¿Puedo ayudarte? Cambiar de trabajo ¡Namba! Vas a ser vidente Que esta mierda mola Permite ver el futuro A través de una joya preciosa Puede que cueste creerlo Pero al parecer Adquiere poderes milagrosos Para bendecir a los aliados Espérate que a lo mejor Es una mierda Voy a mirar ¿Dónde se podía mirar? Ahí estamos Maldición direccional Inflige daño a un enemigo Con una gema Después de leer Su dirección de mala suerte Puede manipular al enemigo Agua bendita Eliminar estados alterados Vale Pensé que esto iba a molar más Es un poco mierder En realidad Inflige daño a un enemigo Con una gema Después de leer Esto también Inflige daño Sí, vale Lo de que sea uno solo No me convence demasiado Pero tiene habilidades Específicas de personaje Que eso me imagino Que se lo queda Para las siguientes Así que Eso sería interesante Magia más 5 Me vendría bien siempre Desgracias Ahora de conocimiento Mente el ataque De todos los aliados Hostias Eso es muy bueno Este es De Personaje O de Como se sabe Cual es de personaje Y cual es de Supongo que las rojas Son las de personaje Y las verdes De trabajo Y entonces Las grises ¿Qué significan? ¿Que se queda con ellas Para siempre o qué? Porque si se queda Para siempre Con lo de Auro de conocimiento Estaría la hostia Pero O que los tienen Otros trabajos también A lo mejor Curación más 5 Aunque él no suela curar Pero tenía curaciones Así que siempre se podría Predicción fulminante Adivina dónde caerá Un rayo Para infligir daño eléctrico A varios enemigos Vale A nivel 18 Tardaría un huevo En llegar Pero este ataque Parece muy bueno Es un poco El equivalente Al de fuego Pero en rayo No creo que pueda Conservarlo en el otro Pero luego volvería A tener magia Más 5 Que la magia Me viene genial ¿Qué debería hacer? También podría Dejarlo como mago ¿Qué me aprende En el futuro? A ver Ahora me aprende Magia más 10 Que ya lo tiene Entiendo Porque él ya tenía Si no recuerdo mal Este nivel Tormenta de Uh Tormenta de palomas No te acudirás Un enemigo Daño grave O sea Es el siguiente Bastón aturdidor Daño grave Un enemigo Con un bastón Manda cojones Que sus últimos ataques Que sean físicos Más magia Defensa de todos Los enemigos Lo voy a dejar Como mago Eh gente Bueno no Porque es que Los demás Es como que Han llegado Todos al nivel 14 Muy rápido Entonces parece Que merece La pena Cambiarles El trabajo Mucho Al principio ¿Verdad? Porque es como Que una vez Llevan a cierto punto Les cuesta Subir el nivel Esencia de paloma Migratoria Una poderosa habilidad Que debería hacer Tío Es que me tienta De verdad El ponerle Algún otro Trabajo Porque molaría Pero no sé No sé Bueno tener más agilidad Le podría venir muy bien Más agilidad Y más magia Mucho daño Al enemigo Y a los de su alrededor Con un hornillo portátil No hace falta decirlo Pero puede provocar quemaduras Igual debería hacerlo Cocinero Lo de la agilidad Y la magia Le viene bien Siempre Este tiene más curación Que él la tiene Pero casi nunca la uso Y tiene lo de magia Que está bien Este también le viene bien ¿No? Como a la otra En realidad es Otro tipo de mago Sin más Pues creo que A ver Como músico Nah El músico era más Déjame tu marca ¿Qué coño? Músico Nah Es más de bufo Y tal Creo yo Cocinero ¿Eh? Magia y agilidad De guardaespaldas No le viene nada bien La verdad es que no Vamos a probar Hacer lo evidente Como habíamos dicho inicialmente Y después Siempre se lo puedo Volver a cambiar ¿Qué trajes tiene? Hostias Que cosa más chunga Pues Creo que me gusta El original La verdad Cambio de trabajo ¿Vale? Namba es el tipo planta Porque a veces Sale verde En fin Da igual Sai Sai ¿Qué sería? Es blanca O sea De casuga es rojo Adachi es azul Y Namba es verde Pero Sai es blanca Debería ser amarilla Para ser Pikachu En fin Vale Hazle lo mejor que puedas Ahora ¿Qué tipo de objetos Lleva este tío? Equipo Namba Bola de cristal Y yo no tengo Nada Si se va a quedar Con esa mierda De cosa No me merece la pena Así que vamos A ir rápidamente Al taller romance Que además tenía un evento Y vamos a comprobar Si puedo crearle Alguna bola Que merezca mínimamente La pena Pero mira Primer combate Namba Disfrútalo Aunque no creo Que llegue a combatir ¿Dónde estabas? Dale ¿Qué hacéis? Dale Genial Dale Uy Pues nada Yo pensé que lo mataba Para dejarle a Namba El último Aunque no creo que sea Namba El que ataque ahora Si no Exacto Tristemente Así es Vale Maldición direccional Piroaliento O sea que este Lo conserva De una a otra ¿Eh? Cabezada de pie También lo conserva Uhhh Uhhh O sea que algunos ataques Que si se pasan Dejadme Dejadme de pie Dejadme que mire un momento Dejadme que mire un momento Se pensaba que Es un puño Sí Hijo de puta Era un ataque físico No lo parecía Vale Era por aquí Pensé que iba a ser un ataque mágico Sin tipo ¿Sabéis? En plan neutro Que no puede hacer muy eficaz Pero que tampoco puede hacer poco Pero no No fue exactamente así ¿No? Vale Nacimiento de chinchetas Ay Casi Estaban todos bastante juntos Pero se separaron ahí Bien Ja Lo intento detener Pero no puede contra el amo Vale Pumba Oh Y le he dejado caer la bola Que hijo de puta Bien Violento Está violento Lamba Vale Sigue haciendo bastante Uh Ah Era el enemigo Que lo estaba haciendo En serio Sigue haciendo bastante daño A pesar de De que ahora Sus stats son súper malos Pero también es verdad Que estos tíos Ah Un nivel 23 Sí Más o menos No está mal No está mal Ahora irá subiendo rápido Sus stats Y ahora Un poco más Atadura de alma Pero esta es específica de trabajo Tristemente Vale ¿Cuál es el evento? ¿Esta gente de aquí? Porque esto parece más de lo de Hero Pero ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué queréis de mí? Vamos hombre Solo necesitamos un pelín de dinero Joder un mate con clavos Si nadie me pidió que consiguiera clavos Esos deberían valer La mejor forma ¿Qué coño? ¿Y tú qué miras? ¿Y tú qué miras? ¿Tienes algo que decir? No, nada Solo me preguntaba Si podría llevarme Algunos de esos clavos Que tenéis ¿Eh? ¿De qué cojones estás hablando? Vamos tíos Carguémonos este payaso En la miniatura Pienso poner lo del Chile guatemalteco Me decepcionaré muy fuerte a mí mismo Si en la miniatura No pongo lo del Chile guatemalteco De alguna forma u otra Vale Esperaba que estuvieran un pelín más cerca Pero no pudo ser Dios Pues para el nivel que tienen Es raro ¿No? Porque Ya he estado aquí muchas veces Y creo que en la historia De Jinai Ya la tenía No sé Igual me estoy equivocando Dale Pero eso Que siento que Siento que debería haber ocurrido Hace tiempo esto Genial Mierda Muy bien ¿Queréis probar otra vez? No, gracias Ya hemos tenido bastante Lo sentimos Corre perra Corre Gracias por salvarme ¿Cómo podría compensarte? No te pongas a cuatro Tranquilo No te preocupes Esto es todo lo que necesito Tu cartera Mientras cojo el bate Muy bien Clavos conseguidos ¿Cómo los vas a sacar? ¿Con los dedos? Vale Es fuerte Kasuga Pero Podría estar difícil Vale Yo tengo la madera y los clavos Voy a reunirme con Jinai Al sur de la calle del río Sakura Sí, pero probablemente otro día Ahora quiero esto Vale Hola Kasuga ¿Qué te traes por aquí? Fabricar, mejorar equipamiento Fabricar arma ¿No? Vaya hambre Mejorar tampoco creo que haya nada Claro ¿Qué mierda? ¿Qué mal, no? ¿En serio? O sea, ¿qué coño hago entonces? Igual a partir de ahora en la historia me sale alguna en algún sitio Pero igual no Yo sigo sin llaves doradas, tío Yo sigo sin Espero que me la den algún día La llave dorada de los huevos Mejorar arma A ver, ¿puedo mejorar? No Me faltan materiales Me falta K-Attack 0 Pero eso tiene pinta de ser algo que Me darían en la tienda ¿Verdad? Aquella Ya no me acuerdo dónde ¡Mierda! Ya no me acuerdo dónde compré la cosa aquella Pero suena ¿Y si ya tiene uno? Y este solo sería el 2 Porque yo tenía 2 ¿Os acordáis? Menos 37 ¿Veis? Es el duplicado Pues eso Yo he olvidado lo que estaba diciendo Perdón Ah, sí En la farmacia aquella venderán eso No me acuerdo Creo que compré de todo lo que tenían Así que igual es en otra farmacia Esto lo podría hacer Pero esto es solo para Una clase que no me interesa mucho Y esto es todo Creo que por ahora Lo voy a dejar así Creo que para buscar esos materiales Tendría que encontrar Aquella alcantarilla Que estaba en alguna zona Cerca del río Y hacer las mazmorras Pero no os voy a mentir Las mazmorras son un poco Lo que menos me llama Del juego No es que el combate No me guste Porque sí que me gusta Pero las mazmorras Se me hacen largas ¿Sabéis? Muy repetitivas Largas No creo yo que sean La... La... Joder No creo yo que sea La... La clave aquí Que lo hace ser súper guay Lo haría a mi bola Supongo, ¿no? Sin grabar y tal Para... Para no aburriros Pero... Tampoco quiero perder yo Tanto tiempo ¡Upa! Estoy ocupadillo últimamente Últimamente, ¿sabéis? Porque los otros días no ¡Uma! Uy, que me quedaba este ¡Romefuentes! Quiero verlo más que nada ¡Wow! En mi... En mi mente sería un ataque De... De agua ¿Sabéis? En plan que rompe una fuente Y sale agua No que tiraría una fuente Llena de fruta ¿Por qué es un ataque de agua Si es una fuente llena de fruta? ¿Sabéis qué? No importa Vámonos ¿Qué hay aquí? ¡Oh! El sitio este Hace mucho tiempo que no venía Eh... Podría vender... Nada, ¿para qué? Podría vender... Hace mucho tiempo que no perdemos Entonces podría haber vendido cosas Y haber vuelto al taller Para ir financiándoles la mierda Pero eran como 20 millones Tío Yo tengo 7 Hombre Si me pongo en serio Con el tema de las acciones Yo por mi cuenta Tranquilos Igual podría... ¿Qué hacéis? Igual podría llegar a ese dinero Pero tardaría un montón Porque cada cuatrimestre a mí me dan como... No sé 5 millones más o menos No más A ver, a veces más, a veces menos Serían muchos cuatrimestres Hombre, sí es darle a A todo el rato Pero... Logaritmo de las líneas ley Pero sería un poco cansino No os voy a mentir Sería bastante cansino Vale... Uh... ¿Y este evento de aquí? Con tantos enemigos al mismo tiempo Mierda Pues a ver Cómo llegamos los unos a los otros Estamos como muy lejos Vale... Lanzamiento de chinchetas Es posiblemente Uno de mis ataques favoritos De todo el juego Es muy divertido Es muy guay Y hace mucho daño A muchos enemigos al mismo tiempo No cuesta demasiada... Demasiada energía Para lo que hace ¡Ay! No vi venir el segundo golpe ¡Toma! Vale... Es otra vez físico Ah... Voy a hacerle la magia Y ya está No tengo ganas Es débil ¡Uy! No se murió Lástima Está quemado Pero no se murió ¡Uy! Ah... Vale Bueno Espero que me den la experiencia Igual Pero este momento me asusté Porque se quedó en negro Pero supongo que es que la cámara Se metió en un edificio Genial ¿Eh? Entonces Este señor Nunca encontré a Tenacitas En el río Toma La madera y los clavos Que me pediste Aunque tendrás que sacar Los clavos ¿Qué quieres decir Con sacarlos? ¡Eh! Así es como has conseguido Madera y clavos Bueno Dijiste que no tenías dinero Así que ¡Oh! Ya veo Para que luego digan Que más vale maña Que fuerza ¿Eh? ¡Ah! No es nada Tu reflexión es muy inusual Nada más No pasa nada En fin La fábrica A fabricar esa estantería Espero que le guste al niño ¡Un gatete! ¡Eh! No hagas tanta fuerza ¡Ah! Eso ha sonado ¡Se ha partido la tabla! Eso ha sonado A que se ha partido el dedo Más bien Tranquilo Que tenemos de sobra Claro Es que eran tablas De las de hacer artes marciales De las que se rompen con facilidad ¡Gatetes! Vale No es bonita Pero ¡Hala! Ya está hecha la estantería Bueno Ya hemos hecho lo más difícil Ahora solo tienes que dársela ¿De verdad crees que le gustará una estantería hecha por un vegestorio como yo? Puede que al final la tire Mira Ya hemos llegado hasta aquí ¿Por qué te echas atrás ahora? Preocuparte no va a cambiar las cosas ¿Ya viene? ¡Ahí está! ¡Qué casualidad! Hola has llamado tú, Kasuga ¿Tienes el número del niño? ¡Shota! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, señor? ¿Se encuentra bien? ¿Tú quién eres? Me llamo Kasuga Pero no te preocupes por mí Estancia no tiene algo que decirte Eh, a mí ¿Cómo era tu cumpleaños? Te he hecho una estantería ¡Pero mi cumpleaños fue hace tres meses! Ya, le tardé Me dijiste que te gustaban los libros ¿Recuerdas? Espero que te guste ¡Arigato! ¡Se ha acordado de que me gusta leer! ¡Es increíble! ¡Es el novio que más se acuerda de mis cosas! ¿Es verdad? ¿Qué? ¡La guardaré como un tesoro! ¿En serio? Si tan contento estás Entonces el esfuerzo ha merecido la pena Dios, hay como restos de gasolina en el agua Eso o un mug de... ¿Cómo se llamaba la zona? De... Solir un hombre De Alola Me salía de galar Gracias por ayudarme, Kasuga Ojalá pudiera pagártelo de alguna manera Pero ya sabes, soy pobre No tienes para qué hacerlo De hecho estoy de muy buen humor ¿Por qué no vamos a zampar algo? Eh, pero... ¿Estás seguro? Sí, claro A ver, ¿qué te parece el Ise... 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 Isezaki Road Me parece bien Iré a prepararme ¿Por qué no te adelantas? Sí, claro ¿Te imaginas que viene con un smoking? Oh, ¿este será su hijo? No, igual es un policía Que está en plan de ¿Por qué trata tanto a ese niño Y le da regalos? Igual es su hijo Al que no trató muy bien Y que decía... No sé si me estoy acordando bien de la historia Pero me suena que era así Que no fue buen padre en su momento Y se arrepentía y tal ¡Uy! ¿O día cuando se acumula la basura? Trae un montón de cuervos Ey, no dios a los cuervos Ellos solo tratan de sobrevivir Además, son muy listos Dicen que dejan de hurgar en la basura Cuando ven que los están observando Interesante Si no conociera bien la situación Diría que son tu debilidad ¿Qué quieres que te diga? Nos parecemos en eso de rebuscar en la basura Nada mal ¿Eso es lo que llaman cada camaradería? Supongo No hay nada Qué mal Vale Pues aquí está El viejo Y aquí está El final del capitulejo ¡Ay! ¡Y like! ¡Dale a like! ¡Por favor! ¡Y suscribíos! ¡Ah! No es por nada Eso es lo que me viene bien Un besazo chicos Os quiero ¡Chao!